Esta educación pública que nos hace diferentes en el contexto de Latinoamérica, que fue soñada, que fue diseñada, que más allá de los presupuestos y más allá de la quita de las paritarias nacionales, acá en nuestro gobierno, con nuestro escaso presupuesto, vamos a seguir valorando el rol de la educación pública. Todos los niños, todos los jóvenes, sin distensión de ideologías ni de credos, tienen que recibir la educación pública, de calidad, y ese es nuestro compromiso. Me llena el alma de alegría de ver que en nuestro yo hay potencia, hay potencia, hay posibilidades, hay energía, y principalmente hay gente que nos va a permitir hacer cosas mejores todavía. ¿Esto también es integración? Sí, bueno, y esta que es la feria provincial, imagínate que tenemos chicos de Alto Jaüé que quedan en la cordillera de los Andes, hasta escuelas rurales de los departamentos de los Llanos, ¿no? Y los chicos acá por dos días interactúan, porque también se cruzan de un estándar al otro, se hacen preguntas, ven los trabajos, ayuda también a integrarnos a nosotros como provincias, a comprendernos que la provincia, dentro de su diversidad, de sus distintos departamentos, es una sola. Y que estamos aquí todos tirando el carro para el mismo lado, todos estamos aquí, que es para una educación mejor, pensando en una rioja mejor. Para mí es podernos comunicar con estas nuevas generaciones que tienen otras inquietudes en cuanto a lo tecnológico, que tienen otra mirada. De hecho son 250 trabajos los que se presentaron acá en el domo, fueron seleccionados 52, que son los que van a participar en Córdoba a nivel nacional. Y por supuesto que es lindo, es importante que nuestros chicos tengan ese espacio para poderse expresar, para poder contar lo que ellos piensan y lo que ellos ven. Así que me parece genial. Estas son, o es a mí entender las cosas para el futuro que tenemos que profundizar más todavía.